Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar del brazo de un hombre que me da su nombre tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes cuando por las noches sientas soledad llorarás bajito, llorarás por dentro guardando apariencias, queriendo ocultar y será muy tarde, ya no habrá regreso esta misma noche me vas a perder del brazo de un hombre que me da su nombre tú me lo negaste y te va a voler Yo voy a casarme vestida de blanco pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco pa' dolerte tanto, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco